Que rico sería intercambiar energías, vender sin decir buenos días, hacer el amor y después preguntarte ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas del mmmm Mami, respect, ese culo tú lo mueves, nivel expert, hecha de laboratorio como texter Viví dentro de ti, mami, quiero ser tu huésped, so fresh, so juicy, so clean Eso de abajo se lo sobo con cream, ¿sabes qué pasa si le quito ese steam? Se le quedó el cachete rojo supreme A ella le gusta agresivo, que la calienten con dembo Y yo soy fan de ese pussy bros, la puse a gritar secretos sin bo En la calle una dama, pero pone cara de puta cuando me lo mama A mí no, pero a mi bicho lo ama Perdona, grosería, se me olvida preguntarte ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas del mmmm Yeah, yeah, I'm skinny, oh, eh, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, mmmm Que rico sería intercambiar energías Prender sin decir buenos días Hacer el amor y después preguntarte ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas del mmmm? Mami, respect Ese culo tú lo mueves nivel expert Hecha de laboratorio como Dexter Vivi dentro de ti, mami, quiero ser tu huésped So fresh, so juicy, so clean Eso de abajo se lo subo con cream ¿Sabes qué pasa si le quito ese steam? Se le quedó el cachete rojo supreme A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembo Y yo soy fan de ese pussy rose La puse a gritar secretos sin bojo En la calle una dama Pero pone cara de puta cuando me lo mama Mami, no, pero a mi bicho lo ama Perdona, grosería, se me olvida preguntarte ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas del mmmm Yeah, yeah, ah Skinny, oh yeah Oh yeah, oh yeah, mmmm Qué rico sería Intercambiar energías Vender sin decir buenos días Hacer el amor y después preguntarte ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas del mmmm Mami, respect Ese culo tú lo mueves nivel expert Hecha de laboratorio como texter Vivir dentro de ti, mami quiero ser tu huésped So fresh, so juicy, so clean Eso de abajo se lo subo con cream ¿Sabes qué pasa si le quito ese steam? Se le quedó el cachete rojo Supreme A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembo Y yo soy fan de ese pussy rose La puse a gritar secretos sin bojo En la calle una dama Pero pone cara de puta cuando me lo mama A mí no, pero a mi bicho lo ama Perdona, grosería, se me olvida preguntarte ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas de mmmm Yeah, yeah, I'm skinny Oh, eh Oh, yeah, oh, yeah, mmmm Qué rico sería Intercambiar energías Vender sin decir buenos días Hacer el amor y después preguntarte ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas de mmmm Mami, respect Ese culo tú lo mueves nivel expert Hecha de laboratorio como texter Vivir dentro de ti, mami, quiero ser tu huésped So fred, so juicy, so clean Eso de abajo se lo subo con cream ¿Sabes qué pasa si le quito ese team? Se le quedó el cachete rojo su cream A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembo Y yo soy fan de ese pussy bros La puse a gritar secreto sin bo En la calle una dama Pero pone cara de puta cuando me lo mama Mami, no, pero a mi bicho lo ama Perdona, grosería, se me olvida preguntarte ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste Yeah, yeah, I'm skinny Oh, yeah, oh, yeah, mmmm Que rico sería Intercambiar energías Prender sin decir buenos días Hacer el amor y después preguntarte ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas del mmmm Mami, respect Ese culo tú lo mueves nivel expert Hecha de laboratorio como Dexter Vivir dentro de ti, mami, quiero ser tu huésped So fresh, so juicy, so clean Eso de abajo se lo subo con cream ¿Sabes qué pasa si le quito ese steam? Se le quedó el cachete rojo Supreme A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembo Y yo soy fan de ese pussy rose La puse a gritar, se quedó sin bo En la calle una dama Pero pone cara de puta cuando me lo mama A mí no, pero a mi bicho lo ama Perdona, grosería se me olvida preguntarte ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste Mm-hmmm Mami, vébé, si me soñaste Yeah yeah I'm skinny Oh eh Oh yeah, oh yeah Que rico sería intercambiar energías Vender sin decir buenos días Hacer el amor y después preguntarte Cómo dormiste bebé si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste bebé si me soñaste Quiero saber si con más ganas de Mami respect, ese culo tú lo mueves nivel expert Hecha de laboratorio como texter Viví dentro de ti mami quiero ser tu huésped So fresh, so juicy, so clean Eso de abajo se lo subo con cream Sabes qué pasa si le quito ese steam Se le quedó el cachete rojo su cream A ella le gusta agresivo Que la calienten con den bojo Y yo soy fan de ese pussy bro La puse a gritar secretos sin bojo En la calle una dama Pero pone cara de puta cuando me lo mama Mami no pero a mi bicho lo ama Perdona grosería se me olvida preguntarte Cómo dormiste bebé si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste bebé si me soñaste Quiero saber si con más ganas de Mmm Buenos días, hacer el amor y después preguntarte Cómo dormiste bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas del Mami respect, ese culo tú lo mueves nivel expert Hecha de laboratorio como texter Viví dentro de ti, mami quiero ser tu huésped So fresh, so juicy, so clean Eso de abajo se lo subo con cream ¿Sabes qué pasa si le quito ese steam? Se le quedó el cachete rojo supreme A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembow Y yo soy fan de ese pussy bros La puse a gritar, se quedó sin voz En la calle una dama Pero pone cara de puta cuando me lo mama A mí no, pero a mi bicho lo ama Perdona grosería, se me olvida preguntarte Cómo dormiste bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas de Mmm, yeah, yeah, I'm skinny Oh yeah, oh yeah Que rico sería Intercambiar energías Prender sin decir buenos días Hacer el amor y después preguntarte Cómo dormiste bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas del Mmm, mami respect Ese culo tú lo mueves nivel expert Hecha de laboratorio como texter Vivir dentro de ti, mami, quiero ser tu huésped So fresh, so juicy, so clean Eso de abajo se lo subo con cream ¿Sabes qué pasa si le quito ese steam? Se le quedó el cachete rojo, su cream A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembo Y yo soy fan de ese pussy bros La puse a gritar, se quedó sin bo En la calle una dama Pero pone cara de puta cuando me lo mama A mí no, pero a mi bicho lo ama Perdona grosería, se me olvida preguntarte Cómo dormiste bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas de Mmm, yeah, yeah, I'm skinny Oh, yeah, oh, yeah, mmm Qué rico sería Intercambiar energías Prender sin decir buenos días Hacer el amor y después preguntarte Cómo dormiste bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas del Mmm, mami respect Ese culo tú lo mueves nivel expert Hecha de laboratorio como texter Viví dentro de ti, mami, quiero ser tu huésped So fresh, so juicy, so clean Eso de abajo se lo subo con cream ¿Sabes qué pasa si le quito ese team? Se le quedó el cachete rojo, su cream A ella le gusta agresivo, que la calienten con dembo Y yo soy fan de ese pussy rose, la puse a gritar secretos sin voz En la calle una dama Pero pone cara de puta cuando me lo mama A mí no, pero a mi bicho lo ama Perdona grosería, se me olvida preguntarte Cómo dormiste bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas de Mmm, yeah, yeah, I'm skinny Oh, yeah, oh, yeah, mmm Qué rico sería intercambiar energías Prender sin decir buenos días Hacer el amor y después preguntarte Cómo dormiste bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas de Mmm, mami respect Ese culo tú lo mueves nivel expert Echa de laboratorio como Dexter Viví dentro de ti, mami, quiero ser tu huésped So fresh, so juicy, so clean Eso de abajo se lo subo con cream ¿Sabes qué pasa si le quito ese steam? Se le quedó el cachete rojo, su cream A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembo Y yo soy fan de ese pussy bros La puse a gritar, se quedó sin voz En la calle una dama Pero pone cara de puta cuando me lo maman Mami no, pero a mi bicho lo ama Perdona grosería, se me olvida preguntarte Cómo dormiste bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Mmm, yeah, yeah, I'm skinny Oh, yeah, oh, yeah, mmm Qué rico sería Intercambiar energías Prender sin decir buenos días Hacer el amor y después preguntarte Cómo dormiste bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas del Mmm, mami respect Ese culo tú lo mueves nivel expert Hecha de laboratorio como texter Vivir dentro de ti, mami, quiero ser tu huésped So fresh, so juicy, so clean Eso de abajo es celoso con cream Gratulio de la paz De in vivo De la paz De in vivo De la paz De in vivo De la paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!